Música Desde ya queremos agradecer a toda la comunidad que se hizo presente con esta campaña desde el primer momento que se hizo la publicación empezamos a tener una respuesta favorable gracias a Dios así que desde ahí fuimos trabajando con los alumnos retirando cosas a los lugares donde nos iban llamando nos iban acercando al domicilio que habíamos dejado así que muy contento con esta campaña ¿Fue lo que más donó la gente en este caso? ¿Juguetes? ¿Ropa? Y las donaciones fueron variadas porque nos iban preguntando cómo íbamos con el tema de lo que íbamos juntando qué es lo que más nos hacía falta así que nosotros le íbamos diciendo lo que a ustedes le parecía que al chico le íbamos a sacar una sonrisa así que iban trayendo variedad de cosas entre juguetes, ropas, calzados, pañales también tuvimos tuvimos también la donación en pan dulce para poder entregar a los chicos así que bien, muy satisfactoria esta convocatoria que tuvimos Bueno, la idea surgió a través de Facebook había visto una imagen que decía si en vez de comprar bebida ayudamos comprando juguetes a los chicos que menos tienen bueno, entonces saqué la imagen de Facebook puse en el grupo que teníamos en la escuela y bueno, ahí se prendieron todo y momentáneamente largamos la campaña un regalo por una sonrisa que fue Vero la que nos apoyó y ahí subimos al Facebook y bueno, empezaron a llegar las donaciones y gracias a ustedes también le hicieron la otra de las notas ahí bueno, tuvimos más donaciones de la gente y pudimos lograr nuestro objetivo y terminarlo el día lunes en el pediátrico ¿Cuántos chicos creen que pudieron ayudar con estas donaciones, con esta campaña? Y más o menos nosotros estamos haciendo sí, un conteo general de más o menos vamos a alcanzar a los 250, 300 chicos